¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sánchez Martínez le pregunta, ¿puedes? Y le hace un gesto como de, me han dicho que diga que sí. Mientras Baptistao hace la peor presión de balón de su vida, se acercan los fisios y le preguntamos si está bien Leo. Sí, Leo está mejor que nunca. Le dan una bolsa de bombones a Aguirre Zavala, coge a un puñado y los tiene que ir pasando. Lecueno es de dulces. Día libre que debe ser crudívoro, no es de dulces. De Marcos los mira y dice no soy de dulces. De Galarreta tampoco. Un veterano como Raúl García no es de ir pasando bolsitas. No está para tonterías. Le llega Sancet. Sancet no es de dulces tampoco. A Duárez, ojo, que a Duárez sí es de dulces. Pero no deben quedar de los de su sabor favorito. Así que no, gracias. A Darwin Machís se le acercan dos risueños recogepelotas que le piden una foto. Darwin lo afronta con no muchas ganas. Y con menos ganas lo va a afrontar cuando ve que se le acercan otros 300 recogepelotas. Con lo a gusto que estaba con sus auriculares. Sabemos que es del norte, pero ¿cómo ha aguantado Íñigo Pérez con un jersey todo el partido? Así. De hecho, Íñigo Pérez no entiende cómo la gente se escandaliza tanto por cuatro gotitas de nada. Me encanta el frío, me encanta la lluvia. Y no se va a chantar un tío de Pamplona por cuatro trocitos de hielo que caigan. Se creía Darwin Machís que después de la foto de grupo podría seguir con sus cosas. Todo lo contrario. Ahora los chavales le piden fotos individuales. Fotos individuales y de grupo. Pero de menos grupo. Este niño de lebrija ha detectado un problema en sus gafas de sol. Están sucias. Y como nadie le ha explicado cómo limpiarlas, piensa, pues vamos a aplicar la lógica. A mojarlas y a frotar. Se las vuelve a poner a ver si ha funcionado. No ha funcionado. La lógica dice, pues será cuestión de insistir. Parece ahora que por un lado sí. A ver los dos. Tampoco. Llega el recurso infalible. Papi, ¿me limpias las gafas? Pasan los minutos y Darwin Machís sigue haciéndose fotos con todos los recogepelotas que existen en Vallecas. Buen truco el de ponerse los auriculares para que te dejen en paz. Pero qué difícil es engañar a los chavales hoy en día. A José Campaña le preguntan si prefiere sentarse más al centro y dice que no. Que no. Que estoy a gustísimo aquí. Y le dicen, pero hombre, que hay goteras. El tío está sentado en el peor sitio del banquillo donde efectivamente hay goteras. Pero que no se cambia. Y luego confiesa el motivo. Que no, porque me aburro. El tío está sentado en el peor sitio del banquillo donde efectivamente hay goteras.